Hola que tal, bienvenidos a un nuevo capítulo del canal Simonuca con Mosca Hoy te voy a compartir con ustedes un carrete que me compré en China La idea de la compra de este carrete tiene que ver más con un nuevo sistema que quería probar El lanzamiento Space, también compré una caña Switch para probarlo Y esta caña Switch es una número 4 que vendría siendo como una 7, el equivalente a una caña normal Es de 11 pies y compré este carrete para mantener la línea y poder probar Les voy a mostrar, es un carrete que encuentro yo que tiene muchas similitudes o ideas tomadas de otro carrete Que ya les voy a mostrar, es un carrete chino, es una empresa china que es muy probable que le venda a Maxcatch No estoy seguro, de una empresa, bueno tuve la oportunidad de meterme ahí en un negocio de una persona que conozco Me dijo que iba a traer cosas y yo aproveché de decirle, oye, y él me ofreció y me dijo Oye, Simon, ¿queriste darte algo? Y aproveché de agregar algunas cosas Y pagué obviamente el envío, la aduana y los impuestos que corresponden Tal vez en Maxcatch o en otros lados le salga más barato Dado que no siempre uno paga impuestos cuando compra por internet Ya sea en Aliexpress o en el sitio web de Maxcatch Tengo un carrete 7.8 Como les dije, una caña Switch número 4 es el equivalente a una caña Space número 4 El equivalente a una caña número 7 El carrete está, se supone, que es una barra de aluminio pasada por máquina Así es como se ve por atrás, en negro con acentos celestes diría yo Apocalipsos, no indica ninguna marca, ningún modelo, nada Pero es un 7.8, tiene un freno acá relativamente bueno Con unos indicadores y una flechita para más o menos saber en qué parte tengo el freno Y aquí es donde viene la copia, bueno, tiene una manilla de plástico Tiene un contrapeso Y al igual que los carretes Lanson, se afirma la bobina por un O-ring Que es el que está aquí, el tipo de freno además Es muy parecido a un carrete Lanson, ya se los voy a mostrar La bobina tiene una curvatura aquí para alojar más backing Y el sistema de freno que ven ahí, esa patita en estos dientes Es la que hace sonar la chicharra, por lo tanto suena la chicharra en ambos lados Y si uno quiere cambiar la dirección de recogida de este carrete Al igual que los Lanson, tiene que desatornillar esta pieza plástica de acá Y cambiar el rodamiento Lo compré con una línea china también Que es una línea para caña switch Y tiene una cabeza integrada Y el running line integrado Así que no tuve que armar o hacer algo especial Estuve probando los lanzamientos Lo probé en el video-video Hay cosas que en este carrete no me gustan No sé si se los voy a poder mostrar Pero la terminación no es muy buena La máquina que pasa por aquí se nota Que dejó un rastro Aunque no era de mucha precisión En esta parte de aquí del carrete Lo otro que para mi gusto viene con mucha grasa Y lo otro que tampoco me gustó Es que si se fijan en ese plástico de ahí Que es el que hace sonar la chicharra Ya está doblado Les voy a mostrar la diferencia que hay con un Lanson En un ratito más Pero en términos generales por el precio Puede ser una buena alternativa Para gente que quiera ahorrarse dinero O armarse un equipo barato Para empezar a probar las técnicas de Spey Es bastante grande pero lo vamos a pesar igual Digo que es bastante grande Porque no tengo un carrete 7-8 Ahí está el peso 192 gramos armado con la línea Para caña switch número 4 Y vamos a aprovechar de pesar Un carrete Lanson Lightspeed Número 2 Que es para línea 5-6 Es lo más cercano que tengo Y pesa 50 gramos menos Pero es aquí donde les quería hacer notar Las similitudes que hay entre estos dos carretes Este también fija su bobina con un O-ring Pero el plástico Que hace sonar la chicharra en este No está doblado Está derechito Sin embargo en este carrete chino Ese plástico no es de la misma calidad seguramente Y está torcido hacia En este caso en su pantalla La izquierda debería ser A diferencia de este que está Completamente bien armado Lo otro que Esta bobina también es curva Pero tiene sacados en el aluminio Para hacerlo más liviano Y en este caso como pueden ver No Aquí también mostrar una diferencia La diferencia con el freno Es la cantidad de grasa que Este tiene versus este no Y que el centro del freno Es muy similar a este Por eso es que yo creo que este es una copia Lo otro que no sé si les voy a poder mostrar Que viene el carrete chino Es que la terminación En este caso No es de mucha calidad Fíjense En el azul que se ve Entre el negro y la línea Cuando lo voy girando En algunos momentos Ese azul Resalta más que en otros Por lo tanto Eso es una indicación De que no Los niveles de tolerancia Al momento de hacerlo Son bastante Dispares en comparación Con el carrete Lamsol Obviamente Desde el punto de vista De precio No hay comparación Este debe costar un décimo De lo que cuesta Este carrete Todo el rato que lo estuve usando Me anduvo bastante bien Desde el punto de vista Del uso No tengo ningún reclamo No pesqué nada Utilizando este equipo Así que no podría decir Si el freno se comporta bien o no Pero al menos No se suelta La bobina no se me salió A pesar de que es open frame Que no es un carrete ideal Para la pesca Tipo pay o switch Si se comportó bastante bien Equilibró bastante la caña Y desde el punto de vista final De que estoy contento o no No sabría decirle Digamos que estoy neutro No se si lo podría recomendar Por los detalles Que les mencioné Pero si esos detalles A ustedes no les molesta Entonces Encuentro que es una buena opción No les puedo dejar link A donde lo compré Porque Bueno Tienen página web Pero si se dan una vuelta Por otros proveedores chinos O aliexpress Es muy probable Que encuentren El mismo producto Con alguna marca Estampada por aquí Porque esa empresa Si uno compra Más de 50 unidades Estampa La marca que uno quiera En los productos Que ellos venden Eso era todo Lo que tenía Para comentarles Hoy Más adelante Les voy a hablar Sobre la caña switch Que compré Si les gustó el video Denle like Compártanlo con sus amigos No olviden de suscribirse al canal Y como siempre Nos veremos En una próxima oportunidad No olviden de suscribirse al canal